Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué más? Pues bueno, las mejores vistas de la Tierra que ha capturado la NASA desde sus satélites y la Estación Espacial Internacional se reunieron en este video, que ahí está, y está impresionante, sí para que lo vean, pues igual un ratito en la oficina al rato, pero tiene glaciares, desiertos, océanos, está bien padre este video, y la cosa es que son muchas fotografías que toman los astronautas desde la Estación Espacial Internacional, entonces es una vista que no tiene cualquier persona. ¿Cómo nos vemos desde afuera? ¿Cómo nos vemos desde afuera? Así está. Sí, están impresionantes las fotos. ¿Verdad? Qué bonito. Wow. Y se ve que además de todo es la misma foto, pero con los cambios que ha tenido, a lo mejor supongo en algún periodo de tiempo, ¿no? Ajá, exacto, algunos son timelapses de tormentas y movimientos de dunas y demás, esa es la temperatura. ¡Wow! Ahí está. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!